No nos esturen, queremos libertad de expresión. Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del pan o del brillo del PRD. Cuando era chico quería ser como Superman o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el sin embargo, y con el costo de la vida, 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 y con el costo de la vida. ¡Pueblo, escucha! ¡Esta escucha! ¡Pueblo, escucha! ¡Esta escucha! ¡Pueblo, escucha! No se me quieres que más bebe, no me lo pegué, no me lo pegué, no me lo pegué, no me lo pegué. Al poder judicial ya y seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral, porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y un pago, te dimos un arma para cuidarnos y el arma que seas la usas para robarnos. No si quieres quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno, porque tendríamos que tirar buen pelo. Solo te van a ganar a Toledo con el dedo y la fila del departamento de Texas, toparás con un mar de secretarias que dejas el siguiente en la fila. Y así te la pelas, pero el bono se hace mal, nunca se traspapela. ¡Suscríbete al canal!